El Cerro de la Bufa, Zacatecas, México Símbolo de la ciudad de Zacatecas, el Cerro de la Bufa es un monumento natural que por su ubicación ha sido testigo, así como en ocasiones, escenarios de diversas batallas, marcando así la historia de México como la vida de los Zacatecanos. Varias son las versiones acerca del origen del nombre. La más aceptada dice que proviene del vasco y aragonés Bufa, que significa vejiga de cerdo. Esto es porque los españoles antiguamente utilizaban las vejigas de cerdo para cargar el agua o vino y cuando se secan toman una forma arrugada como la del Crestón. En el Cerro no solo se tiene una magnífica vista de la ciudad, sino que también se encuentra en el Museo Plastoma de Zacatecas, la Capilla de Nuestra Señora del Patrocinio, la Plaza de la Revolución, el Mausoleo de los Hombres Ilustres, la Tirolesa y una de las estaciones del Teleférico. Plaza de la Revolución Se inauguró en 1989. Es un espacio abierto donde se encuentran los monumentos secuestres de los caudillos de la División del Norte, realizadas en bronce. Estos caudillos son Francisco Villa, conocido también como el Centauro del Norte. Pánfilo Natera, general que tuvo gran relevancia durante la toma de Zacatecas y fue posteriormente gobernador del Estado. Y Felipe Ángeles, militar nacido en Hidalgo, conocido por ser un gran estrategia. Santuario de la Virgen del Patrocinio En 1548, se construyó la primera ermita, dedicada a la Virgen en ese entonces conocida como de los Remedios. Posteriormente, se le dio el nombre actual como la Virgen del Patrocinio. Con el tiempo, la ermita quedó en ruinas y fue necesario construir una capilla en donde pudiera estar la Virgen. La nueva capilla se terminó en 1728 y se colocó ahí a la Virgen, que es la escultura mariana más antigua que se conserva en Zacatecas. La capilla ha sido reconstruida varias veces para así darle un mejor aspecto. Museo La Toma de Zacatecas Este museo fue abierto en 1984 para conmemorar los 70 años de la batalla. Antes de esto, fue utilizado como asilo, hospicio, casa de caridad y alberto. En su sala se muestran ropas y armas usadas durante la batalla. Metralletes, escopetas de mano, mauseres y un cañón de largo alcance. Copias de periódicos de aquella época, fotografías y la maqueta que muestra cómo se desarrolló la batalla. Telescopios Existe una zona específica en donde se pueden encontrar algunos telescopios para así observar los alrededores. La ciudad, así como algunas otras atracciones. Entre ellas encontramos el tren panorámico. Plaza Bicentenario Museo Pedro Coronel y Templo de Santo Domingo Acueducto El Cubo y Hotel Quinta Real Templo de Guadalupe Templo de Guadalupe Hotel Don Miguel Salón Mabarak y Concert Hall Playa Teatro Calderón Catedral Templo de Fátima Central de Autobuses Y Cerro de las Antenas Mercado En esta área del cerro se pueden encontrar diversos locales comerciales con artesanías, recuerdos, prendas de vestir, piedras y minerales, artículos de plata, así como diversos restaurantes para dar servicio a los visitantes. Tras este espacio se encuentra una área con mesas y asadores en donde incluso uno puede ir y disfrutar un buen rato con la familia y amigos. Observatorio Meteorológico Localizado en el Crestón Chico, se inauguró en 1906 y se sigue utilizando hasta la fecha a cargo de la CONAGUA. Es muy importante ya que Zacatecas es uno de los mejores estados en cuestión de meteorología. Tirolesa La Tirolesa 840 se inauguró el 1 de noviembre de 2007. Está ubicada en el Cerro de la Bufa a un costado del estacionamiento. El primer cable recorre 440 metros, el punto más alto sobre la cañada son 85 metros y el regreso son 400 metros. El instructor a cargo nos explicará un poco acerca de esto. Buenas tardes amigos, mi nombre es Omar, soy el jefe de operadores de la Tirolesa 840. Estamos ahorita en funcionamiento dos líneas, dos tirolesas. La primera línea te lleva desde el punto de partida hasta el cerro de enfrente. Después por un puente colgante te cambias de cable. El segundo cable tiene 400 metros de longitud y te trae de regreso. Costo por personas de 200 y manejamos promociones durante el año. Hoy tenemos promoción de 2x1 o puede haber promoción de 2 personas por 300. Depende de la temporada, ¿verdad? Y pues ahora sí que aquí tenemos personal bien capacitado. Ahora sí que es la exigencia para entrar aquí en el equipo que puedas hacerlo y que estés preparado para cualquier tipo de situación. No temerle a las alturas. Y pues está muy seguro, invitamos a toda la gente que nos quiera visitar. Estamos aquí ubicados en el cerro de la Bufa en Zacatecas. Y pues los invito a que vengan a divertir. No hay nada más que lo vivas en persona. Teleférico Se construyó en 1979 por la compañía suiza Garaventa LTD, empresa dedicada a la instalación y supervisión de teleféricos en todo el mundo. El recorrido consta de atravesar la ciudad en una longitud de cerro a cerro de 650 metros a una altura máxima de 85 metros. La velocidad a la que se desplaza depende de la cantidad de gente que hay, por lo que el recorrido se puede hacer entre 3 y 7 minutos. Y ahora, uno de los días del teleférico nos comentará acerca de esto. Pues el teleférico es de origen suizo y ya tiene cumplido 31 años. Es de 1979, de un 5 de octubre. El teleférico recorre la parte antigua de Zacatecas. Se instaló por un señor que era original, ya no existe el señor, de original de Querétaro, que se llamó Jorge Brown. Acompañado de los suizos, se instaló el teleférico del Grillo a la Bufa. Los teleféricos son muy recomendados en el mundo. Es ahorita uno de los lugares privilegiados de México, que se puede descansar y disfrutar una cultura de nuestra prehispanoamericanidad. A continuación, un turista nos dará su testimonio acerca del teleférico. Ah, una chulada. Bonito el recorrido. Las historiales que tiene aquí, este, el, lo que es el teleférico. Buen, buen, este, ¿cómo se dice? Servicio. Buen servicio y aparte tiene muy, muy buena imagen. Ojalá que este clip haya sido de su agrado. Los esperamos en Zacatecas y no olviden visitar el Cerro de la Bufa. Gracias. Bienvenidos a Zacatecas, es su casa.